Chicos, bienvenidos todos ustedes a lo que es un nuevo video más para este canal Yo soy Iguara En lo que es en el video hoy les traigo rápidamente lo que es el parche de notas De lo que es la temporada número 13 Ya en lo que es en Corea publicaron el parche oficial Y bueno, se los voy a leer en este momento Demostrándonos un par de detalles y explicando de que es lo que viene Chao a la feina, como ven lo que hacen en el título A8BK posiblemente chao Un buff para la Razorback Y un buff para la Guadaña Pero, para más detalles, vean el video a continuación Aquí tenemos gente, lo que son mejores optimizaciones De lo que es en la partida de multijugador Esto de aquí es este Notas del parche de la temporada 13 Pero de la versión de Corea Aquí está, Corea lanzó lo que es el parche Lo que viene a Corea viene para nosotros Lo que viene para Garena viene para nosotros Menos lo que viene para China China es otro mundo increíble Así que nada, lo que me interesa es leer simplemente Todo esto aquí ya lo vieron en 500 videos míos ya Todo esto aquí, las recompensas del pase El nuevo modo de juego El nuevo mapa Esto creo que todo el mundo lo vio Esto es lo que me interesa, lo que es multijugador De por qué llevo el título de todo lo que se viene en sí Así que mejoras para multijugador Vamos a leer detalladamente y analizar un poco esto de aquí, va Primeramente Se ha aumentado considerablemente la capacidad de la munición de la máquina de muerte La máquina de muerte es la que yo les digo la guadaña La velocidad de disparo de la máquina de muerte aumenta cada vez más durante el disparo Escucha, escucha lo que digo eh La velocidad de cuando disparas con la máquina de muerte Eso es una, me digo que para rapidísimo Y ahora, como mantienes presión en el botón de disparar Va a aumentar, aumentar la velocidad Y mediante esto, como tiene ahora más balas Puede estar muy rota Nuevamente lo que es la máquina de guerra eh Puede estar bastante rota Porque todo el mundo utiliza lo que es la La, 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 ¿cómo se llama? La aniquiladora y ya no la utilizarán tanto creo No sé, vamos a ver qué tal Segundo punto, la capacidad de munición del ecualizador aumenta considerablemente Bueno, esa es como las duales, ¿no? La ecualizador, las duales esas que yo nunca las usé la verdad Tercero, reduce el alcance del seguimiento de las balas aniquilador ¿A qué nos queremos decir con esto? Reduce el alcance del seguimiento de las balas Al momento de apuntar con el aniquilador recuerden que sale lo que es el, el, el apartado rojito ahí, ¿no? O sea, apuntamos a un enemigo, lo marca rojo y el, el arma solito apunta Eso es lo famosito de lo que es el aniquilador y lo que es fácil de usarlo Por eso mucha gente lo utiliza y por eso también creo que va a ser nerfeado Eh, bastante triste pero bueno Me encanta mucho el aniquilador pero bueno, si es lo que hay, pues gente, es lo que hay Se reduce la capacidad de munición de pistola del escudo a prueba de balas Bueno, esto para mí está bien que lo hayan nerfeado porque el escudo era una mega mierda El escudo era una putiza Te ponías en una esquina con el escudo, con un trophy eras el rey de la partida Eras el puto rey de la partida O sea, el escudo en una esquina con un trophy ganabas a quien sea Te enfrentabas hasta un goliath y le dabas pelea Ahora pues, le van a bajar unas balas de lo que es el escudo Así que chill, ¿no? Bueno, la tasa de golpe, aquí está, la Fennec le hicieron, o sea, le hicieron verga, te lo juro O sea, le hicieron huevadas, mira Un nerf, dos nerfs, tres nerfs, cuatro nerfs a la Fennec O sea, por fin escuchó a la comunidad, por fin la escuchó, loco, por fin Vamos a ver La tasa de golpe de Fennec, o sea, de la Fennec, al caminar o saltar se reduce O sea, cuando el momento va a ser lo que es el, vas a correr O sea, lo más famoso de la Fennec es lo que es la que no tiene skill Siempre la gente dice, usa Fennec porque no tiene esa skill Ahora pues, ya vas a poder, bueno, tendrás que controlar mejor el arma al momento de caminar O al hacer los jump shots Porque te va a fallar un poco más el arma El segundo nerf, el Fennec, lo que es en el accesorio cañón ejero Mip corto y Fennec La velocidad de movimiento de sin trasero se reduce significativamente Más lento, en resumen, ya está Otro nerfeo de la Fennec La tasa de repotencia de la Kimbo se reduce significativamente A Kimbo ¿A qué nervimos con la Kimbo? Con las duales Así que, la repotencia, así que Tu, 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 tu Aquí quiero ver qué usa nerf Aquí quiero ver quién usa nerf ahora, eh Digo, quién usa la Fennec ahora Otro nerf, wow, cuatro nerf El daño de la Kimbo, de las duales, se reduce en un pequeño número Bueno, un pequeño número, esperemos que sea bastante Y que sea potente, ¿no? Esperemos que Potente Bueno, chao Fennec Nos vemos hasta un próximo video Adiós a la Fennec, gente, se los juro, eh Bueno, el AT-50 La munición Mip de baja potencia tiene una pequeña reducción en la velocidad de disparo El control del retroceso y la capacidad de munición ¿Qué le redujeron? Reducción en la velocidad de disparo O sea, va más lento al momento de apuntar o al momento de la cadencia Disparas, disparas, disparas Me imagino que es la, digo, la otra Aquí está la otra La, la, una potente La HBK-30 Reduce los ataques de medio alcance A la munición de gran diámetro La munición, o sea, lo que hacía especial a la HBK-30 Era el cargador ese de gran calibre, ¿no? Si no me equivoco Que tenías el cargador de 25 balas Tenías más daño en extremidades Y más daño en todo el cuerpo Porque con 4 balas matabas a alguien Ahora, ¿qué? Ese cargador le bajaron una bala Ahora tiene, en vez de 25 balas, tiene 24 Si ya tenía gran cadencia y poquísimas balas por ende Ahora va a tener menos una bala Yo creo que no se nota mucho lo que es la bala Pero sí el daño Porque ahora tienes una bala menos Y matarás el 5 balas no a 4 Así es que Chao HBK Creo que para el competitivo Reducción de velocidad de conmutación de armas para el bate de béisbol Bueno, esto que no entendí muy bien De la conmutación de armas para el bate de béisbol No sé si se refiere a lo que es el alcance De lo que es el batecito o el hacha Pero, bueno Otro Los rifles de francotirador y los rifles de disparos designados Tienen un campo de división estable Solo durante un tiempo muy corto después de apuntar Esto aquí lo probé en lo que es en la beta La Locus Fue la primera arma que probé el Sniper Y la mira es como más reducida Tipo, no es que te pegas tanto la mira al ojo, ¿no? Sino que como la tienes un poquito más reducida O algo así es lo que logré diferenciar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí está Se puede ver si el techo está oscureciendo desde la pantalla Del punto de misil Bueno, desde el punto de vista del misil Predator Sí, le cambiaron la vista del misil Predator Simplemente eso A bordo del Goliath Verán un botón de disparo para apuntar Y un botón de disparo para dispararse en control En el lado derecho de la pantalla No sé muy bien cuál es la diferencia de los dos botones que tengamos Pero, les doy el dato extra Cuando, ahora, cuando montaremos en un Goliath Va a sonar una música tipo rock Tipo metal Ya la probé en la beta Está bastante guapo también Algo, un Nerf también importante para las bombas criogénicas Ahora, las bombas criogénicas arrojadas en la zona En llamas por los bomberos serán destruidas Tipo, antes la gente tiraba Molotov Y la gente tiraba lo que es la bomba criogénica En lo que es, donde está lo que es el espacio en llamas La bomba criogénica sigue funcionando Ahora, cuando la tiras en el fuego Pues, automáticamente como que no funciona Como que se destruye Los bomberos, imagino que son las bombas, ¿no? Las bombas que lanzan en el área de hielo De la criogénica se van destruidos O sea, lanzamos una granada en la bomba criogénica Chaito Esto es lo que también me sorprendió bastante Que es la mina O sea, si alguien lo puede entender O lo puede entender mejor que yo Porque ya esto aquí lo leí Pero no lo entiende muy bien ¿Qué hice? Las minas de lanzamiento se activan Solo a través del contacto con láser No sé si se refiere al láser de una mina Me imagino que se refiere a eso, ¿no? Dice No más deslizamientos y post-trying Las minas no se pueden esquivar Ahora es lo que no entendí O sea, ¿a qué se quiere referir con esto? O sea, tengo un arma con un láser Una GKS con un láser ¿Apunto a la mina de mi enemigo Y exploto automáticamente o qué onda? El láser de la mina ¿Cómo el láser de la mina? ¿Cómo el láser de la mina? Las minas van a estar rotas ¿Qué no? Si se dice Ya con esto de leer Las minas no se pueden esquivar Ahí lo dejo a ustedes en los comentarios Dice Los jugadores que usan el escudo prueba de balas Desde el frente ya no pueden ser rastreados Cuando usen aniquilador ¿Saben cómo contíamos lo que es el escudo este? El escudo balístico creo que se llama, ¿no? Un escudo lo utilizamos Somos inmune a empelar O algunas rachas Y en este caso El operador de la aniquiladora Realmente va a apuntar Ya no te marcará en un rojito Del autopuntado para el que usa el escudito Así que, está bueno creo Está bueno creo El Pug de chaleco antibalas Reduce el daño sufrido por los Bueno, por las bombas y termitas No entendí muy bien cómo es ahí No entendí El Dead Silent Pug Eso me imagino que es el silencio mortal, ¿no? Se aplica solo con un jugador camina Se sienta Camina, se arrastra O sea, agachado O arrastrado loco, nada más No cuando corres Cuando vas caminando funciona el silencio mortal Pero no cuando estás corriendo O sea, algo muy estúpido Pero bueno A ver, ¿qué más? Si la munición de la máquina de muerte Cae de un ataque contra los no muertos Se reemplazará Bueno, este es en el modo de juego De los no muertos Este creo que nadie lo juega, creo, ¿eh? Para partidas clasificadas Avanzadas Verás un icono En tu página de historial personal No sé cuál es el icono Usted puede ver los pros y los contras De los accesorios En detalles de fabricación del arma Esto aquí creo que lo mostré En lo que es el video de Cod Noël De la beta china Que hay un diferente interfaz de armas Que se podía ver esto aquí De los pros y contras Y las estadísticas de los accesorios En este momento A ver, ¿qué más? La animación en primera persona Está optimizada Bueno, aquí lo que mucha gente Preguntaba sobre la optimización Pues aquí hay una pequeña optimización De la animación en primera persona Un poquito de eso La lógica de posición prost Está optimizada Otra optimización Incluso si hay un obstáculo detrás de ti Puedes tomar una posición magra No entendí ni madres El antibombas Dice por ahí El chaleco ¡Ah! El chaleco antibombas Reduce el daño Sufrido por los bomberos Y termina O sea que... Otra optimización Optimizado es la velocidad De cambio de postura De estar en pie Sentado y post-tracking Más optimización Que la gente me preguntaba de eso El modelo del vehículo Explotado está optimizado Dependiendo del tamaño del modelo Real Las balas y los proyectiles Pueden penetrar el vehículo explotado ¿Ya se puede penetrar el vehículo? Bueno, no sé Las expresiones de las armas De la piel de reacción Está optimizada Más optimización Que la gente preguntaba Se optimizarán los detalles Del proceso de actualización De las armas míticas Y se añadirán instrucciones Más optimización Se optimizan las recompensas De las armas míticas Más optimizado El algoritmo de conciencia En el modo multijugador Está optimizado Eso es algo que siempre dicen Algo que siempre dicen Que mejorará lo que es El emparejamiento De multijugador De las ranquillas Pura caca Pura mierda que no es verdad Nunca, 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 nunca Combina jugadores Con los niveles a niveles similares Supuestamente Veremos Veremos Que me la ha puesto Cuatro temporadas seguidas Cuando no ha pasado nada Se optimiza el cálculo De puntos de clasificación Para la captura Y puntos claves Bueno, más optimización Aumenta los puntos de clasificación Para capturar Mantener puntos objetivos La interfaz compartida De los jugadores legendarios Está optimizada Más optimización Algoritmo de conciencia Multijugador optimizado Lo que les dije El emparejamiento Se ha reducido la brecha De nivel entre los jugadores En el mismo juego Supuestamente Y bueno Armas de fuego Que también van a estar Cambiando de para De cosillas Tres armas Bueno, dos armas principales La beca 57 Y la Razorback En la beca 57 El mango de la anterior elite Se añade el mango De promoción No sé a qué se refiere Con promoción Fácil de controlar El retroceso Con alta operación Rimón, papá, eh Barras Pinsalas De la beca 57 Así que me imagino Que tiene más precisión El Pepe Menos retroceso Imagino eso, ¿no? El Pepe Y, 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 y Este, mira De la Razorback La Speedy Pack Que no recuerdo Qué era la Speedy Pack Loco, no sé ni qué es eso Pero es como una ventaja Que se añade Para aumentar considerablemente La velocidad de disparo Esa también estará buena, loco O sea, es un nuevo accesorio Lo que hay en el arma Es un nuevo accesorio Lo que hay en el arma De la Razorback Y va a aumentar La velocidad de disparo Esa también podría estar guapa, eh Podría estar bastante guapa Y el nuevo sistema De apariencia básica ¿No te gusta la apariencia De la arma de cambio de accesorio? Aquí poco Bueno, esto es de la apariencia O sea, lo que ya en la beta Ya vimos que hay un nuevo botón Que es para que Tú le hagas los cambios Los que es el arma Y se va a ver igual Bueno, y era solamente Eso adicional que no les dije Todo esto aquí Es lo que es multijugador Ahora, para la gente Que vende esa VR Yo no soy de VR Pero bueno No sé, es que no me interesa mucho La verdad lo que es el VR Aumenta el alcance de explosiones Aumenta la explosión de SMD Aumenta lo que es Variante de disparo de distancia La tasa de golpe Aumenta el límite de munición De la adquisición automática La variante Se reduce el Arctic Bueno El efecto resalta de la ubicación Bueno, la animación Nananana 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 La fuente mínima optimizada La barra de altitud Que se muestra Guardar el paracaídas Bueno, más optimización Y la TAI 25 BK57 LK24 Manos Warachow BK Pskipper MK11 QXR NA En el Battle Royale Y las características La PW Razorback Y 15 Las duales Están disponibles La KNE44 PSG40 KV No están disponibles Están parámetros En el Battle Royale No sé por qué Ah, quitaron La HG40 La Keglu Y la KNE44 Ojita, esa noticia Es interesante, ¿no? Esa noticia Es un poquito interesante Y corrección de errores Que no me interesa mucho La verdad Y bueno, gente Eso ahí es lo que es La optimización de las armas Bueno, como ya ven Principalmente se realiza En lo que es en el multijogor Ya que me dedico a crear Contenido de multijogor Casi en el Battle Royale Pero igual se los puse en pantallita Y espero que os haya gustado Muchísimo lo que es este video Recuerden que un buen like Se agradece mucho de corazón Y nos vemos Hasta un próximo video Y Genki les pide el video Del día de hoy El Pepe El Pepe El Pepe